¿Qué es la JCI Rosario? JCI Rosario es una ONG formada por jóvenes ciudadanos activos de entre 18 y 40 años y nuestra misión es ofrecer oportunidades de desarrollo que preparan a los jóvenes para crear cambios positivos. El TOIPE es un programa internacional de la JCI, se desarrolla en tres instancias, en la instancia local que es el TOIPE Santa Fe, en la instancia nacional el TOIPE Argentina y en la instancia internacional que reconoce a los 10 jóvenes sobresalientes del mundo. Habían muchos jóvenes, dentro de todo va a salir 10 más que tienen una historia más valiosa durante el año, de todo el año y así el programa. Comentame un poco cómo fue el proceso de selección de estos 10 jóvenes. El proceso es así, la inscripción primero, después pasamos los formularios a los jurados y después los jurados corigen y deciden cuáles son los 10 mejores de todos, cuáles son los 10 sobresalientes. Fue una linda experiencia y aprendí un montón de cosas con mi colega de Otase y no solamente de Rosario, sino de Otase y Argentina porque fui a diferentes actividades nacionales y con ellos aprendí un montón. Fue una linda experiencia y creo siempre que me van a servir durante mi vida como persona. El TOIPE más que nada se dividió en dos grandes etapas. En una primera etapa lo que hicimos es las postulaciones, buscar a los candidatos, buscando jóvenes de toda la provincia de Santa Fe, de 18 a 40 años de edad. Y bueno, lo que hicimos es presentarles un formulario y que cada uno de los jóvenes presentara un aval que era lo que iba a garantizar el trabajo que estaba haciendo, realizando cada joven. Luego eso se pasó a una etapa de jurados, un prestigioso jurado los eligió. El mejor puntaje, los puntajes más altos fueron los que ganaron, fueron los 10 ganadores. Y por último tenemos la etapa de la ceremonia, una vez que ya tuvimos los 10 ganadores. Esta etapa de la ceremonia que se está celebrando acá en el Consejo Deliberante y luego vamos a pasar en el Monumento a la Bandera. ¡Gracias!